Hoy festejamos nuestros 193 años de existencia como prefectura. Hemos pasado por varios nombres, varias funciones. Y bueno, la realidad del día de hoy es que tenemos una vasta jurisdicción, un numeroso personal y muchísimas funciones que estamos orgullosos de realizar a diario. Nosotros tenemos dos áreas muy marcadas, que una es la parte marítima, que es el 50% de nuestro trabajo, todo lo relacionado a los buques, su seguridad, su traslado, su seguimiento. Y otra parte igual de importante que es la seguridad pública en la zona de jurisdicción. Todo lo que es la zona de playas, la tarea policial es realizada en un 100% por la Prefectura Nacional Naval, que nos insume el 50% de nuestros recursos. ¿Cómo está este año la costa? Venimos creo que bien, o sea, hemos tenido un público bastante abundante, sobre todo la primera quincena y parte de la segunda quincena de enero. Se ha trabajado bien, se trabajó mucho en prevención, mucha información, lo cual nos permitió desplegar la gente y los medios que teníamos en lugares que para nosotros eran críticos. Y por supuesto, digo, siempre tenemos delitos, siempre hay algo para mejorar. La autocrítica se hará después que termine la temporada, pero creo que a criterio de, por lo menos de este jefe, hemos empleado bien los medios. ¿Calificaría el hecho sucedido en perjuicio de la funcionaria como uno de los más desagradores de la temporada? Sí, sin duda. Siempre que un funcionario, por lo menos cuando en mi mando me atacan en forma directa a un funcionario, lo pongo dentro de las cosas que son graves. O sea, lo tomamos como un hecho grave, sobre todo cuando esa persona está cumpliendo su función, está trabajando, no generó ningún tipo de motivación y estaba haciendo ni más ni menos que su trabajo. Entonces hay cosas que no se entienden, se actuó rápido, se identificó y se lo puso a disposición de la justicia. La justicia hizo su parte, nosotros la nuestra.